Bien, volviendo a bioindicadores, uh, la, la, me fui para otro lado, ¿dónde estás? Aquí, muy bien, vamos a responder la pregunta de la compañera, yéndonos para acá, y decirte, por ejemplo, esta es la cactácea, es siempre verde, este es el floripondio, es siempre verde, la, la, quisguara, depende, ya si tiene agua, está conociendo, empieza, cuando ya hay sequía, empieza a caerse, la chacatea, por ejemplo, es siempre verde, la, esta, la escalonia, la chachacoma, también, eh, la cagenequia, la ansiolata, no, es, eh, decidua, y cotiana glauca, es siempre verde, las polilepis, son siempre verdes, las dos prosopis, los algarrobos, los tajos, son deciduos. Salis humboldiana, igual, ¿no? Puede caerle un poco las hojas, pero ahí mantiene el follaje, todo, pero, en esta época está full hojas, ¿no? Digamos que es semidecidua, ¿no? Luego, el molle, es siempre verde. La tara, he visto individuos deciduos, así, jodidamente, sin hojas, y después con otros, y otros no tanto. Luego, tecoma fulva, que es el guarijo, sí, totalmente deciduo, así, deciduo total. De hecho, es interesante, no saca hojas hasta que comience a llover de verdad. Luego, eh, el, eh, la chuma, ¿no? El San Pedro, es siempre verde, es una acacia, y bachelia aroma, es una acacia, y también es decidua. Ahora, volveremos al molle. El molle es siempre verde. El molle es un árbol hermosísimo, me encanta. Ahora es Skinus areira, ya no es Skinus molle. El Skinus areira es el molle de los Andes, el del Valle Seco Interandino, ¿ya? Porque hay otro molle que hay en las llanuras de la Argentina, incluso en el sur de Chile. Bien, eh, este árbol es nativo, y también como la quisuara, está asociado a la gente. Pero lo puedes, si te vas a caminar por los cerros de la zona sur, inclusive en el cañón del, eh, del parque urbano central, e inclusive al lado de la casa presidencial en San Jorge, ya crecen. Un ratito, están. Ya crecen, ¿no? Entonces, eh, 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 que me distraen. Ya crecen, un ratito. No, disculpad, es que me empiezan a hacer sonar eso y me vuelvo loco. Ya crecen ahí en San Jorge. Ya, y también se sabe que este árbol tiene mutualismo, micorrisas, pero también tiene alelopatía. Es decir, el molle va a generar una cierta cantidad de sustancias que va a hacer que no todos crezcan y sea descompetitiva, ¿no? Por decirlo así. Hay que sembrarlo a cierta distancia de otro porque además tiene una copa muy amplia, es globosa, pendular. Lo he visto muy asociado a este loro, citacara mitrata. También he visto que tiene una gran diversidad, presenta gran diversidad de líquenes y epífitas encima, ¿no? Es interesante. Como, ante el uso y el valor por lo que podemos hablar, que puede servir para hacer cosvivos, rompevientos, evita la erosión del suelo en las riberas de ríos, huerto agroforestal, evita la erosión del suelo. Por ejemplo, si colocamos molle asociado a ciertos cultivos, evita que lleguen plagas, ¿no? Y espanta, ¿no? Sus frutos es controvestible, es controversial porque algunos lo utilizan como alimento, ¿no? Para darle un sabor picante o dulce en vez de la pimienta. Infusión de sus hojas contra el dolor ostramacal. Tiene un valor, bueno, es nativo, es cultural, ¿no? Y sus hojas despelan una fuerte fragancia trementina. Algo que no mencioné acá es que para las culturas andinas, en los matrimonios, lo usan también para unir a la pareja porque como es siempre verde, la idea es que va a estar verde siempre en cualquier cuestión, ¿no? Sequía, o sea, mal o bien, lo que sea, ¿no? Y bueno, este arbolito, aquí tenemos uno que ha tenido algo de bioconstrucción aquí interesante, ¿no? Han dejado que pase el muro, ¿no? Y no lo han cortado, ¿no? Han dejado que el muro esté con esto, ¿no? Bien. Y bueno, este tiene un montón de epífitas, ¿no? Varias tilancias, usnoides, capilares ahí. ¿No? Lindo, huele delicioso, ¿no? Aquí creo, a mí me encanta el olor de este árbol. Luego, tenemos la tara, espérame un ratito, un cachito, un cachito, un cachito. Un cachito. Ya. La tara. Inclusive ha habido un cambio taxonómico porque ahora es género tara espinosa. Ya. También se la conoce como huarango. Este arbolito tiene una amplia distribución en los Andes tropicales en climas secos. Desde Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, hasta el norte argentino. Puede llegar hasta 3,500 metros desde el nivel del mar, mientras sea seco. ¿Sí? Le encanta. Igual, como es una leguminosa, tiene micorrisas y está lleno de polinizadores porque tiene una floración impresionante. Y es en la única que he visto, la tilancia es perocéfala, una bromelia, una epífita. Protege y forma suelos. Es ornamental, por sus hogas y frutos son muy interesantes, de color. Las vainas tienen un alto contenido de tanino, se los usaba para cueros. Tienen un alto contenido de grasa y proteína. Estos frutos se deshacen como harina. ¿Sí? Es importante. Y es de uso desinfectante. Vean, aquí le he sacado a uno debajo de los puentes trillizos. Luego tenemos el guarijo. Me encanta, me encanta porque el género, ¿no? Tecoma, es un género asociado más a bosques tropicales secos, ¿no? Que a lugares tan altos como La Paz, ¿no? O estos valles interandinos. Es igual, de lugares muy secos, de Perú, norte de Chile, norte de la Argentina, ¿no? Entre 1.000 y 3.500 metros. Es interesante porque está asociado a colibrí corrucans, que es una de las aves más abundantes de La Paz, y a otro picaflor, a dos picaflores, ¿no? A colibrí corrucans y a masilia xionogaster, y también adiglosia citoides, ¿ya? Es antirosivo, restauración y formación de suelo, cerco vivo, coloniza campos disturbados, rocosos, arenosos, y aclareados. Tiene una floración anaranjada muy bonita. En activo aquí podemos ver uno, vean. Esto en la meseta de Achumani, vean. Muy hermoso el guarijo. En esta época ya está verde. Estuvo sin hojas hasta principios de noviembre por la sequía. Bueno, aquí tenemos a Chuma, que es una cactácea. Todos la conocemos. Le llaman San Pedro, peyote. Es nativa de los Andes centrales, o sea, de Perú, Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina. En Bolivia lo encontramos, es indicador de valle seco interandino, ¿no? Está más o menos entre 1.900, 3.500 metros. Y me encanta porque esta planta tiene, está asociada a un murciélago. A Noura peruana, que es el que lo poliniza. Ah, ¿saben qué me olvidé? Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. O sea, me olvidé algo. Muy importante. Que los algarrobos están asociados, en el libro ya lo corregí, pero me olvidé. Los algarrobos están asociados a el zorro. Al camaque, ¿ya? Al zorro que tenemos por aquí. ¿Ya? Es decir, es el zorro el que dispersa, entre muchos otros, a este árbol. ¿Ya? Lo voy a revisar en el documento, un ratito. Porque ya cuando hicimos la edición del libro, hice la corrección. Licalopex culpeus es el nombre científico del zorro. Licalopex culpeus. Y eso, ¿no? O sea, hay una relación del zorro con este árbol, ¿ya? Ahora volvamos, ahora que ya aterricé. Volvamos a esto. Y bueno, entonces, el achuma, que tiene un valor nativo, cultural, tradicional, porque, digamos, la mezcalina que tiene, la han usado como entorno muchas culturas, atrae a muchos polinizadores, no solamente al murciélago, a naura peruana. Aquí tenemos uno, vean, asociado al molle. Para que vean que tiene ese porte arbóreo, ¿no? Puede llegar a medir cinco metros. Luego tenemos a la tusca, que también se llama liqui, churqui o espinillo, aroma negro, bachelia aroma. Antes era acacia, aromara. Las acacias americanas, muchas de ellas, no todas, han pasado a género bachelia, ¿ya? Ya no acacia. Esas, bueno, entonces aquí tenemos a bachelia aroma, que es igual, una leguminosa, tiene muchas micorrisas, tiene una amplia distribución, ¿no? Desde el Chaco, Valle Seco, que sirve de Patagonia, Valle Seco, el Trandino, Boliviano Tucumán, está en lugares secos y áridos del centro de Sudamérica, ¿no? Hacia el sur. Es muy importante, porque tiene muchas espinas, puede servir de cerco vivo, protección y formación de suelos, agroforestal. Tiene una floración amarilla muy fuerte, es nativo. Aquí tenemos uno que le he sacado en el sendero del águila. Y bien, ahora me falta presentarles otras dos especies, pero mientras las busco, no sé si tal vez alguien, alguien me quiere preguntar. ¿Nada? Yo tengo una pregunta. Muy bien. Hágamela, por favor. El jacarandá no está dentro de, de este grupo de arbóreos bioindicadores. No, porque si bien, pero sí le he puesto como árbol nativo. Pero lo que pasa es que jacarandá mimosifolia es originario, se ha distribuido a partir del boliviano tucumano. ¿Ya? Es decir, no es espontánea, no es espontánea ni crece en estos valles. Pero, de hecho, es algo que tenemos que arreglar ante el mundo porque la Argentina lo adopta como si fuera completamente suyo, ¿no? Cuando en la vida silvestre hay todavía grandes poblaciones de jacarandá mimosifolia, ¿no? en Bolivia. O sea, se podemos decir que es endémico de los Andes del sur y norte argentino, ¿no? En valles secos interandinos, chaco serrano y boliviano tucumano. No sé si ella con eso te Está bien, gracias. Me gusta, me gusta, me gusta que me pregunten eso. Y está bien porque significa, ¿saben qué significa? Que están siguiendo el hilo y que les gusta. Jacarandá mimosifolia la he colocado en ornamental, ¿no? Por ejemplo, a los ceibos, a las eritrinas en antierosivo. Y las he puesto como nativas, pero no bioindicadoras, ¿verdad? Porque no crecen espontáneamente acá. Pero sí son nativas de Bolivia, ¿no? Se distribuyen en ecoregiones que están, que se distribuyen, vaya la redundancia, en nuestro país. Muy bien, ahora les voy a mostrar los otros dos, los otros dos que no incluí en este capítulo, pero lo haré en la segunda edición, sin duda. Y son dos leguminosas también. Son dos del género cena. Ahorita vamos a mostrarlas. Es la, una es la la tacarcaya, no sé si conocen, han escuchado hablar de la tacarcaya. La tacarcaya es un, es este arbustito, crece, vea, desde pura pura ahí, hacia abajo. La tacarcaya es cena y mara, ¿no? No tiene ninguna amenaza, es antirosivo y ornamental, porque da una floración muy hermosa, y es un arbusto enorme, que tiene una copa enorme, y algunos individuos pueden llegar a tener porte arbóreo. Ya está en Valles Secos, Interlandinos y Punas de los Andes Centrales de Sudamérica, y al mutumutu o cena multiglandulosa. ¿No? Ahora la están usando artísimo para la reforesta, para, la he visto artísimo en la ciudad como nunca. Entonces, estas serían las bioindicadoras, que se me entienda bien por qué bioindicadoras, por qué. Si no fueran plantadas, porque sí, muchas las plantan, y cuando no lo hacen y están de forma espontánea por el paisaje de la ciudad, me indican en qué corregión estamos. también al saber sobre ellas, puedo saber el tipo de suelo o algunas otras cosas. Me indican cosas. Y además, incrementan la biodiversidad. ¿Por qué? Porque, por supuesto, si son espontáneas, nativas, domésticas o no, de esta parte de los Andes, quiere decir que se va a llevar súper bien con los microorganismos del suelo y con el resto de la biodiversidad, porque han coevolucionado juntos. Entonces, su cultivo va a aumentar la biodiversidad, nos va a ahorrar agua, nos puede dar un sentido de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están ahí? Sí. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Además, también he calculado su abundancia, ¿no? He calculado la abundancia de estos árboles, ¿verdad? Como les había explicado en mis trabajos, ¿no? Por ejemplo, esta tiene una abundancia, perdón, ¿no? Media. Esta tiene una abundancia, por ejemplo, bajísima. Y así, entonces, he ido generando ya más datos para pasar de la riqueza de especies a diversidad, ¿no? Además, porque también hay una variabilidad y variedad taxonómica, pero también ecológica y también funciones ecológicas distintas que me llevan a un servicio ambiental determinado y después y después le doy un valor, un uso de un valor. Y si logramos convertir eso en un pacto político con el Estado o algo, se convierte en una ley. Eso es lo que logré después. Les voy a explicar también las especies que logramos que se conviertan en patrimonio natural de la ciudad a 29 individuos de estas listas, ¿no? Muy bien. Si no tienen preguntas, ahora, ¿con cuál quisieran seguir? ¿Quieren que elija yo? Una pregunta de una observación. ¿Sí? Subiendo, o sea, la subida alta según coma, he visto nicotiana glauca y varias de hábito arborescente. Pero ya llegando a la meseta como tal, casi todas, o bueno, todas las que he visto por lo menos están en hábito arbustivo. ¿Esto es por algo? ¿Tal vez la edad de la planta o qué otro factor? Uno puede ser eso, ¿no? Puede ser que están colonizando y la otra también puede ser que por la pendiente y el tipo de sustrato se prefieran mantener eso. He visto que cuando coloniza y hay suelos no tan pendiente y un poco profundo se vuelven árboles. De hecho, en el Parque Urbano Central vamos a ver, hay uno de buen porte, ¿no? Y puede ser que estas especies nativas que están entre arbustivas y hábito arbóreo, algunas condiciones, ¿no? del tipo de suelo, ¿no? Si es más, son suelos tal vez. A ver, vamos a ver, no sé qué puse para la... Si me permites, voy a ver qué le puse a la carallanta de tipo de suelo, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. La carallanta supuestamente, bueno, que tiene una abundancia altísima, por lo menos todo lado la ves, prefiere suelos permeables, ¿no? Tiene un tipo de raíz superficial y eso, ¿no? O sea que hay que... Estos datos son muy básicos, no hay que seguir. Pero esto podría estar afectando. Tal vez como su raíz es muy superficial cuando está al borde de algo, de un cerro en algún lugar así, no le permite tal vez crecer. Eso es una... Tal vez es una especulación, pero hay que tratar de formularse hipótesis, ¿no? ¿Alguna otra, chicos? Chicas, ¿qué más quieren saber de estas especies? ¿Vean? Supongo que tal vez para algunos pensaban que no habían muchas, ¿no? Pero sí. Muy bien, y ahora, ¿cuál me sugieren, pues, qué otro capítulo quieren ver? Antierosivo. Antierosivo, por favor. Ok. Espérame un cachito. ¿Vean? Ya. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero vamos a aprovecharlos para tal vez empezar. Bueno, aquí tengo una acacia salinia, es un árbol australiano, que como todas estas deberíamos tener mucho cuidado porque tienen un potencial de ser especies invasoras, aunque en La Paz no he visto mucho que se comporten así. Pero le damos demasiada probabilidad a estas especies. Bueno, en vez de ponerlas en las aceras, por ahí, haciendo cualquier cosa, estas especies, como no son de vida muy larga, las podemos poner para que pase el tiempo y mejoren un suelo, y después quitarlas y poner otras especies. Esta es una organización vista linda. Bueno, entonces, ¿cómo he definido estas especies? ¿Cómo las he definido? Especies de árboles que se caracterizan por establecer relaciones simbióticas mutualistas con hongos y bacterias, tienen una demanda baja de agua, promueven formación de suelas en áreas degradadas o pobres en biodiversidad, también poseen muchas otras diversas funciones y servicios ecosistémicos asociados a las categorías ornamental, arbolado huerto, arbolado bioindicador, ideales para sistemas agroforestales urbanos y bosques análogos para la ciudad de La Paz. Varias resisten contaminación, existen algunas que deben tener un manejo y cuidado especial por tener potencial de especies invasoras. Y tenemos acá 21 especies. Como ya, bueno, tal vez podemos, como ya queda poco tiempo, podemos hablar, tal vez ustedes ya conozcan las varias de estas. De todas estas acacias, todas estas son australianas, esta acacia viscora ha cambiado de anas acacia, tampoco es bachelia, pero es un tipo de acacia, esta sí es nativa, acacia visco. De hecho, yo estaba pensando en colocarla en la categoría bioindicador. Tenemos la albicia, que es como el pedo alemán, pero es de Turquía y de Asia. Tenemos esta especie nativa, también junto con acacia visco, almus acuminata, son nativas. También tenemos los gallitos, que son nativos, eritrina cristagalli, eritrina falcata. Este es el pedo alemán, para si antes lo fanta. Y tenemos cuatro queñoas, tres queñoas, polilepis lloronomi, polilepis neglecta, polilepis tomentela. Tenemos esta leguminosa, igual muy linda, rovinia pseudoacacia, o falsa acacia que le llaman. Tenemos el sauce llorón, que es el sauce europeo-asiático. Tenemos una cena, que es africana. Tenemos el spartum juncum, que es la retama, que es de origen mediterráneo, lo trajeron los españoles, por si acaso. Tenemos tecomestans, que es un árbol nativo, también, de amplia distribución en América, en el neotrópico. Tenemos tipuana tipu, la famosa tipa, también, que es un árbol nativo, del boliviano tucumano, igual que la jacarandá, y mozifolia. Y también el churqui, que es bachelia caben, si bien hay bachelia en La Paz, pero no caben. Esta bachelia caben, es más del sur de Bolivia. Muy bien, entonces, nos vemos en un par de minutos. Gracias.